¡Hola, hola, 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 hola! Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818, aquí nos juntamos, nos reunimos a conversar sobre algún tema específico de inversión inmobiliaria, ese tema que nos apasiona tanto y que nos mueve a estar día a día presentes acá, pero con un objetivo principal, con un objetivo de fondo, con un porqué profundo, que es cómo invertir en departamento y lograr que se paguen solo. ¿Por qué decimos lograr? Y no solamente que se paguen solo, porque el que tiene que hacerlo no es magia, aquí no hay trucos, sino eres tú el que debe lograr que el departamento se pague solo. Así es, hay que mover variables, para mover esas variables hay que conocerlas para moverlas de la mejor forma. Y es por eso que todos los días nos hemos comprometido a estar acá hablando respecto a un tema referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy nos vamos a hablar, nos vamos a meter en el mundo del financiamiento, porque definitivamente el salario no es lo más importante para invertir en departamento. Vamos a ir descubriendo durante el programa cuáles son esas variables. Todos dicen ingresos, deuda y patrimonio. Sí, puede ser el ingreso, deuda y patrimonio, pero te digo desde ya que hay varios más que son los que vamos a ir descubriendo en este programa. Porque vamos a ir desmenuzando, mirándolo desde todos lados para ver. Porque la primera pregunta que se me viene a la cabeza, ah, me encanta ese departamento, ¿cuánto tengo que ganar para poder postular ese departamento? Ese es el objetivo y eso es lo que nosotros nos preguntamos todos los días. Y si estás acá, hoy día te vamos a dar otra visión. Con eso dicho, voy a dejar pasar aquí antes que todo, antes que nada, no, no, primero, primero que todo, no se dice antes que nada, primero que todo, antes que nada no hay nada. Así que, señor director, por favor, haga pasar aquí a mi socio amigo Ignacio Corrales. Buenas, 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 ¿cómo están todos? Bienvenidos, muchas gracias por esta presentación, don Eduardo. Qué interesante tema el día de hoy. Sí, así estamos, o sea, nos vamos a meter en el financiamiento un poquitito y más que nada el financiamiento personal. ¿Cómo yo tengo que calificar? ¿Cómo me tengo que preparar yo para vestirme de novio? No saco nada con estar vestido de novio si detrás no hay alguien que no sea solvente, que el traje sea mío, que no sea un truquillo, que yo me haya comprado el traje, que yo haya hecho la dieta, que yo haya hecho ejercicios para llegar, como quiero llegar al momento tan importante ese del casorio, que acá en Brokers Digitales es el momento de pedir un crédito botecario. Así es. Oye, Ignacio. El salario se representa. Vale, vale. Efectivamente, estaba tratando de decir que el tema del día de hoy está relacionado con el salario, la renta, los ingresos. Y vamos a ver cómo, yo particularmente estuve cerca de 12 años sin ver lo que vamos a compartir el día de hoy. Unas fuentes de renta, creyendo que solamente el salario era lo más importante. Y no logré ver puntos ciegos que tenía, a pesar de que yo estudié la carrera de ingeniería comercial, luego hice una especialización en economía, y luego estudié una especialización, una, como se llama, un magíster de finanzas en la Chile, etc. No lo vi, compadre. No lo vi. Y cuando lo vi es como que, ¡guau! Y eso es lo que vamos a intentar compartir con ustedes el día de hoy, así como también un poquito de técnicas, una parte más técnica que también vamos a intentar explicar. Oye, antes de comenzar con este tema, me encantaría explicarles qué se viene para la próxima semana, específicamente para el próximo día lunes. Es esto, del lunes, ya va a pasar. Ya va a pasar desde el lunes. Bueno, la próxima semana comienza nuestro ya famosísimo llamado Work Shop. Work de trabajo, shop de compra. Son dos semanas intensivas, una semana en donde compartiremos muchas actividades, y otra semana en donde te podrás aprovechar de una oportunidad de inversión que estamos trabajando. Con la inmobiliaria de la base, junto a la comunidad de brócaros digitales. Es decir, todos nosotros juntos, junto con todo el equipo de la inmobiliaria de la base, todos juntos, creamos, construimos, diseñamos un producto, un proyecto, una oportunidad única, especial y específica para quienes participen de este evento que comienza la próxima semana. Bueno, digo esto porque durante esta semana tú tendrás la oportunidad de levantar la mano, hablar, levantar tu voz y decir, a mí me gustaría que tuviese este o este o este elemento. Tengo miedo de esto, tengo miedo de esto, resuélvame esto, necesito aclarar esto. Esas serán actividades que tú podrás hablar, decir, y que la inmobiliaria de la base, así como nosotros, lo conversaremos para poder tratar de solucionarlo para que tenga esos elementos a la hora de levantar esa oferta. ¿Ok? Quedan exactamente cuatro días con diez horas, es decir, viernes, sábado, dos días jueves, ¿no? Viernes, jueves. ¿Cuál es el día? Entonces, me equivoco. Es jueves, es viernes, sábado, domingo. El lunes comienza este show, ¿ok? Bueno, hay un video aquí de instrucciones. Dentro de algunos minutos más les vamos a enviar la información de cómo llegar a esta página, ¿ok? Para que no se pierdan de nada. Básicamente, son grandes cuatro actividades, hay más, como estos live de la mañana, hay sesiones de preguntas, hay por lo menos dos actividades sorpresas que se entrarán las personas que estén en el grupo de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp nuevos, para los cuales tienes que ingresar apretando este botón verde. Además, tienes que pedirte tu reunión de análisis para que te analicen financieramente, ojalá antes. Si puedes llegar preaprobado o aprobado, iniciando el proceso con uno de nuestros analistas financieros, mejor aún. Finalmente, pero no menos importante, si tú quieres agregar estas actividades a tu calendario, puedes apretar este botoncito para lanzamiento o este botoncito blanco que te agrega en tu calendario, en tu fecha, las actividades. Esta particularmente, la más importante, porque es la fecha de arranque, es el lunes 26 de febrero a las 19, o sea, el lunes, el lunes a las 19 horas. Esa es la fecha clave que no te puedes perder. Así que agéndala, agrégala a tu calendario, no quieres que por el simple olvido se te pase la hora. No queremos dejar, todas estas veces no hemos equivocado. Oye, también acá pusimos una sección interesante, la teníamos menos solapada antes, ahora la quisimos intensificar, porque cuando tú participas de este tipo de actividades, hoy día, espero que puedan ver cosas que para mí eran puntos ciegos antes. Cosas que no las veía y que ahora las veo, o que las comencé a ver. Bueno, entonces, tú vas a comenzar a ver oportunidades donde el resto ve amenazas, tú vas a comenzar a sentirte un bicho raro, un ser extraño diferente, que piensa diferente. Y eso puede producir cierto rechazo a tus seres queridos en tu círculo cercano. Y se hace mucho más fácil invertir cuando tienes el apoyo de tus seres queridos. Insisto, de tus seres queridos, de tus socios de día, socios de negocios. Tu círculo cercano, insisto. Es mucho más fácil. Se hace más fácil, en vez de tú explicarle lo que a Eduardo y a mí nos tomó años hacer en tres simples clases ordenadas, PowerPoint, orden, ta, 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 ta. Y tú, en 15 minutos, si es que no son 3 minutos, tratas de explicarle a alguien lo que te tomó a ti mismo varias horas para poder ir asentando la información. Es mucha información. Por supuesto, un poquito de eso que no somos nosotros, de dónde venimos, para dónde vamos, cómo es que ganamos plata. Historias de personas que pasaron por este proceso. Aquí tenemos a Felipe, a Ricardo. Y ustedes pueden ver arriba un numerito. Toda la cantidad de personas que han pasado por este proceso y han decidido venir aquí a dar su testimonio. Hay más de 2.500 personas que en los últimos años han pasado por estos workshops. Y no tan solo han pasado, sino que además han logrado iniciar su proceso de lucha, igual que un verdadero claveador, para llegar a Roma. Le decimos así porque hay diferentes caminos para llegar a Roma. Cada uno, cada uno con su propio camino, con su propia estrategia, lucha para llegar desde donde está, a lograr invertir en un departamento. Y eventualmente, como en segunda fase, lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo, que es cuando aquí decimos que llegamos a Roma. Bueno, oye, comencemos, Eduardo, te dejo comenzar hablando del tema del día de hoy, que para quien viene en 100 entrantes, es definitivamente el salario. No es lo más importante para invertir en departamento. Vamos a ver, se trata todo esto. Vamos a ver, ¿por qué todos hablan del salario al pensar en invertir en departamento? Lo hemos visto muchísimo, muchísimo, sobre todo en publicidades de inmobiliaria, en publicidades de broker, en publicidades de banco, etcétera, etcétera. Y se enfocan en el salario porque muchas veces esta publicidad va enfocada a decir, mira, ¿sabes qué? Tú quieres este departamento de tales características, esto es lo que tienes que gastar, esta es la renta mínima. Y es ahí donde nosotros topábamos y íbamos súper en contra porque, claro, obviamente el mercado es un poquito más volátil en ese sentido y no hemos dado cuenta en los últimos tiempos. Una de las cosas que más pegó en la última crisis fue que la gente decía cuando salía en la televisión eso, uy, se acabó el sueño de la casa propia. ¿Por qué? Porque antes yo me podía comprar un departamento de un dormitorio, un baño de 2.500 UF con un millón, un millón y doscientos. Ahora no, ahora me están pidiendo un millón y medio, un millón seiscientos, un millón seiscientos para el mismo departamento. Entonces, vemos al tiro, nos enfocamos solamente en la renta y la renta no es la única variable. Entonces, nosotros al enfocarnos en la renta tenemos el mayor problema que lo tenemos nosotros, que decimos, ah, no, yo no gano eso. Y como yo no gano, yo no califico. Y como yo no califico, sigo de largo. Me elimino. Esto no es para mí. Esto es solo para millonarios. Y tenemos testimonios, tenemos testimonios de personas que hemos visto, los tomamos, le dijimos, no, mira, ¿sabes qué? A lo mejor tú sí puedes. No de la forma tradicional de ir, pagarte frente a una entidad financiera, decirle, toma, ahí están mis liquidaciones de sueldo, ¿qué departamento puedo comprar? No es tan así. Hay otras variables. Ah, uno puede ocupar herramientas en el mercado que, en el fondo, es como súper lógico. Si yo sé cómo se ocupa, la herramienta me va a servir. Si yo no sé cómo se ocupa, lo más probable es que vaya a dejar la escoba. Si yo sé ocupar un destornillador, obviamente no voy a clavar un clavo con un destornillador, porque voy a ocupar un martillo. Y tampoco voy a, tampoco voy a poner un tornillo con un martillo. Entonces, hay muchas, hay muchas variables. Hay muchas posibilidades de verlo. ¿Qué tanto me importan las deudas? Son importantes. Oye, yo puedo ganar 10 millones de pesos. Y no calificar para un departamento de un dormitorio y un baño. Y es más, lo hemos visto. Lo hemos visto, mira, lo he visto con dependientes, lo he visto con independientes. El primer ejemplo que se me viene a la cabeza, el típico, la típica, el típico profesional que dice, no, yo gano 5 millones de pesos mensuales, perrito. ¿Ah? Y digo, ya, pues, muéstrame, muéstrame los respaldas. Ah, no. Lo que pasa es que a mí no me gusta declarar tanto y yo declaro por un millón y medio nomás. Uy, te doy una mala noticia, compadre. Usted gana un millón y medio nomás, aunque genere 5 o 10 millones de pesos. Porque los bancos ven lo que usted es capaz de declarar. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Hemos visto, yo he visto, liquidaciones de sueldo por 5, 6, 7 millones de pesos. Pero también le miro las deudas. Y en las deudas tiene que pagar 4, 5, 6 millones de pesos. Entonces te das cuenta que el salario en sí es una pauta. Es un... Es una guía de cuánto tú podrías generar. Pero no quiere decir que lo que generas es suficiente para obtener un crédito hipotecario. Y ese es el punto que nosotros nos estamos dando cuenta acá. Independiente. Ahí ya había un comentario. Ah, no, coche. El 25% de ustedes han dicho que es lo que tiene que estar. Entonces, si yo gano un millón de pesos, opto a 250.000 de cuota mensual. Sí, es cierto. Pero ¿qué pasa si tenés que pagar 500.000, 600.000 de deuda en la tarjeta de crédito o en un crédito hipotecario? Entonces, eso es lo que nosotros vamos... Lo que nosotros hemos visto y hemos... Yo lo he palpado en personas que dicen chuta, yo, bueno... Un palito 2, un palito 3, un palito 4, un palito y medio. Y tengo mi propiedad. Cuando en la promoción me decían que yo para este departamento tengo que ganar sobre 2.000... El otro día estaba viendo acá una publicidad, uno de los departamentos nuevos que están lanzando aquí en Concord y te decían, mire, te presentaban una inmobiliaria, te presentaban una maravilla, mi tal, más compadre, el roquerío, maravilloso departamento, tres dormitorios, una foto, unos renders, maravilloso. Precio, 6.500 UF. Y lo primero que pusieron en un flyer, renta mínima para participar, 3.200.000 pesos. Entonces tú dices, chuta, si yo no gano 3 palos 2, jamás voy a poder acceder a eso. Me auto elimino. Me auto elimino, por el tiro, doy vuelta a la página, sigo scrolleando en mi celular, etcétera, etcétera. Salgo. Entonces, le pregunte, le pregunte, si está bien o está mal, digamos, que un vendedor o que una publicidad o que una sala de venta o que un broker, que un portal, me auto elimine o me auto precalifique o califique en base a mi renta. Es por eso que nos llegan a comentarios y dicen, oye, yo gano un millón, ¿puedo invertir? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Gano 2 millones? ¿Puedo invertir? ¿Gano 700 lucas? ¿Puedo invertir? Esto es producto de que venimos seteados de que la renta es lo, no es solo lo más importante, sino que muchas veces es lo único importante. Tal como decía Eduardo, no es lo único importante. Si se quieren ir por un tema más técnico, lo que realmente importa es el flujo efectivo, que es el total de tus ingresos menos el total de las cuotas mensuales de los créditos que tienes y luego tienes una parte que es el patrimonio. Entonces, si tú tienes un flujo efectivo de 2 millones de pesos, el 25%, como les decía nuestro amigo aquí, corresponde al valor de la cuota que tú puedes pagar. Es decir, más o menos 500 mil pesos sería la cuota que tú puedes pagar. porque es el flujo efectivo lo que realmente importa. Entonces, ¿es el ingreso? No, no es el ingreso. ¿Es el salario? No, no es el salario. Es el flujo efectivo. Y luego tienes que agregarle el patrimonio. Si no tienes patrimonio, el flujo efectivo los bancos lo miran más, lo miran con más detalle, a ver de dónde viene, para dónde va, a ver cómo lo construyes el flujo efectivo. Y si tienes patrimonio, te exigen menos del flujo efectivo, arriesgan más porque tienes de dónde agarrarte. Cualquier cosa vende el auto. Cualquier cosa vende la moto. Cualquier cosa toma mano de aquello que ya tiene, del activo que ya tiene, del patrimonio que ya tiene. Cualquier cosa vende dos departamentos y me paga la casa de 40 mil huevos. No hay problema, ¿entiendes? Estoy exagerando los números para que se entiendan. Entonces, si bien es cierto, es importante, tiene razón, aquí Jonathan, tiene razón, efectivamente, es importantísimo, es importante, pero no determinante. Hay una gran diferencia ahí. Tienes razón, efectivamente, es el 25%. Por cierto, algunas veces puede llegar al 27%, al 30%, al 33%, 35%, por cierto, he visto. Te dejan sobreendeudarte un poco más. Por el contrario, si es que tienes consumo, que te empiezan a comer, ese, hasta el 40%, te dejan, pero de los 40%, 15% en consumo. Entonces, si tenés 20% o 25% en consumo, quiere decir que le quitaste del 25% de hipoteca, le quitaste el 5%, el 15%, entonces, es una ecuación que no es tan sencilla, no es tan evidente de realizar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿está bien que un vendedor me auto elimine? Bueno, pensemos, la probabilidad de que una persona que tiene rentas de, el ejemplo que puso Eduardo, 3 millones, califique, o tenga el plus efectivo conjuntamente con patrimonio para poder realmente invertir y con ello yo dedicarle mi tiempo para atender a ese cliente? La respuesta es, claro, con mayor probabilidad. Si yo tengo que utilizar mi tiempo, si yo tengo que invertir mi tiempo como vendedor, yo voy a preferir invertir mi tiempo como vendedor con una persona que tiene más probabilidad. Y aquí es una gran, 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 gran gracia que tiene este mundo digital. Y es que, al yo poder conversar con muchas personas, ¿qué es lo que va a ocurrir la próxima semana? Puedo ayudar a que gana 3, 4, 5, así como también puedo ayudar a que gana 400, 600, 700, un millón de pesos. Puedo ayudar a los dos extremos a entender cómo es que piensa el banco, a entender cómo tú tienes que mover las variables que tú necesitas para que tú puedas calificar. Es entendible que un vendedor te auto elimine, no quiere, entre comillas, perder su tiempo enseñándole a una persona de 650 mil pesos qué es lo que tiene que hacer para poder calificar, para invertir en un proyecto. Le tiene que literalmente decir, ya me te pegas. Y si es lo que tú necesitas hacer para poder invertir, eventualmente eso es lo que te va a tocar hacer. Yo ya me cansé de, bueno, me cansé, no es una palabra muy dura, perdí la cuenta de la cantidad de personas que han llegado a las reuniones de análisis para ser analizados financieramente y le dicen, mira, tenía alta capacidad de ahorro, o sea, ganáis 800 lucas y ahorráis 500, bacán, te felicito, te mantiene tus padres, te mantiene tu pareja, en el fondo tenía un costo de día muy bajo, y por lo tanto, dado que no tenés grande gasto, ahorráis mucho, estás en una situación idílica, pero aún así tienes una renta muy inferior al mínimo que necesitas para el tipo de inversión que tú quieres alcanzar, para lo que tú quieres lograr con la herramienta de inversiones mobiliarias. por lo tanto, lo que tienes que hacer es ganar 200 lucas más, 500 lucas más, 400, un millón de pesos más. Ah, ahora que entiendo lo que yo necesito, entonces me pongo a buscar aquello que necesito, porque ahora lo entiendo, me lo dijeron, no hay nada peor que ir al banco, ir a estos lugares y que me digan, no rechazaba. ¿Por qué? No rechazaba. Y no te puedes, en algunos casos ni siquiera te pueden decir por qué. Lo saben, pero no te lo pueden decir. No se quieren arriesgar a que tú los demandes por discriminación. Y es verdad, no estoy exagerando. Para dejarte avanzar, Eduardo, y no quedarme pegado como siempre, les quiero compartir el último, el último observación respecto al tema del salario, para luego ir a un tema más detallado de cómo es que te evalúa un banco no tan solo con la red. ¿Sí? ¿10? O con el salario. Si el salario igual tu sueldo. ¿Sí? Tu sueldo. Yo durante años, pero años de años de años, te voy a decir que por lo menos unos 12 años de carrera profesional, yo estaba convencido de que el sueldo que aparecía en mi liquidación de sueldo era la única variable que una entidad financiera miraba para evaluarme para un crédito de consumo o un crédito hipotecario. Y como yo ya tenía un crédito hipotecario y ganaba lo mismo que antes, entonces yo sabía que ese 25% que estaba hablando aquí nuestro amigo Jonathan, Jonathan, al igual que él, yo también pensaba ya tengo uno, entonces, ¿para qué voy a perder tiempo en el banco? Ya me dieron un crédito hipotecario, me lo aprobaron, felicitaciones, me dejaron endeudarme en esa época, me dejaron endeudarme creo que era el 33%, entonces olvídate hasta que me presten plata de nuevo, tendría que ganar por lo menos un millón y medio, dos millones de pesos más para que una cuotita de 200 lucas para comprar un departamento que no me alcanza ni siquiera para un departamento tan chico que ni siquiera podía vivir en él, además que los precios de los departamentos donde me gustaría vivir se dispararon, costaban 3.000, ahora cuentan 6.000, por lo tanto, ir al banco a pedir un crédito hipotecario sería la estupidez, o sea, ni siquiera pasó por mi cabeza. ¿Qué es lo que no estaba viendo yo? ¿Qué es lo que es aquel punto fiego que me impedía ver lo que hoy día veo con mucha claridad y lo estoy tratando de transmitir? Y es que no es solamente el salario, no está solo la deuda, no está solo el patrimonio, sino que está toda tu matriz de ingresos completa que representa tu sueldo, tus retiros, tus boletas de horario y el elemento muy importante que me hizo el Estado olvidado. Reboble de tambores. el arriendo. El arriendo. El arriendo. El arriendo de tu propiedad. Cuando tú compras una propiedad para arrendarla, que es el negocio que estamos acá, compras una propiedad con el claro propósito de arrendarlo, que era lo que yo tenía sin saberlo. Como no me alcanzaba para el departamento de 6.000, 7.000 que quería yo en la época, bueno, me compré el de 2.300, pues eso era lo que me alcanzaba y arrendé un departamento de tres dormitorios y me compré uno de uno. La mejor decisión que he tomado en mi vida, sin saberlo. Dos años después, me enteré que el arriendo que yo recibía por ese departamento hacía que mi deuda con mi ingreso se ecualizara nuevamente y por lo tanto yo era sujeto de crédito nuevamente. Y eso que lo hice con un banco, ni siquiera sabía lo de las mutuarias, no tenía ni creas idea de lo que era la mutuaria y cuando lo conocí la encontré como ordinaria. Debe ser esto con unas cosas así medio ordinarias. Me enchanta. ¿Qué rotería más grande? Yo tengo un amigo, vicepresidente de un banco, que estuve como tres años tratando de convencerlo de que vaya y que os dice con mutuarias y que trabaje con mutuarias y él no, ¿cómo se lo con los bancos? Ahí está. Claro, está metido en los bancos, las ninguneras pudo, ¿cachai? Entonces, ahora ya ni siquiera cotizó, invirtió con mutuarias porque dijo ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Extraordinarismo está dando beneficio. Hay ciertos beneficios que vengan. Algo bueno tiene, no lo había visto de esta manera, Ignacio. No lo había visto de esta manera. Oye, mira, les vamos a dar aquí un poquitito lo que viene después. Es como la segunda capa. Esto es una segunda capa de lo que ven las mutuarias, lo que ven las entidades financieras. Aquí hemos hablado y hemos dejado en asentado que deuda, ingreso y patrimonio, ingreso, deuda, patrimonio es lo que se ve y es verdad. Es lo que se ve, es lo que primero veo. Pero después viene una segunda capa. Y para dejar un poquito para acomodar por terminado, para que ustedes vean, siempre me preguntan ¿qué es más importante entonces? ¿Son más importantes los ingresos? ¿Es más importante la deuda? ¿O es más importante el patrimonio? No me acuerdo de una vez cuando trabajaba en autos, en venta de autos, llegó un caballero a pedir un crédito para sacar su auto. Que para nosotros los vendedores, la gente que no sepa, hoy día los autos son una mera excusa para vender un crédito financiero. Eso es. O sea, pasó de yo juntar la platita para comprarme el auto a decirte no, no, que aquí ya no se venden al auto al contado. Es con financiamiento. Financiamiento da muchísimo más. Oiga, ¿me cuentan cuándo usted me va a pagar y yo le digo al auto que se puede comprar? Claro, en Estados Unidos funciona mucho. La gente no pregunta el valor del auto. ¿Cuánto es la cuota mensual de este? Mil. Ah, mira, ¿sabes qué mil dólares? Yo puedo pagar un poquito más, quiero pagar mil quinientos. Ah, bueno, llévese este. Y decir, uy, ¿en serio? ¿Alcanzo para ese? Dévelo. Así de simple. Y acá está pasando exactamente lo mismo. Bueno, llegué a este caballero, me acuerdo, me lo atiendo, le digo, oiga, ¿sabes qué? Quiero comprarlo con crédito. Ah, ya, pues me dice, oye, pero ¿sabes qué? Mi sueldo es bajo. Mi sueldo es un millón de pesos, una cosa así. Pero, tengo un alto patrimonio que puedo dejar para ver si me pueden aprobar porque voy a comprar por un alto para él y para su hijo. Tenía un depósito a plazo de una herencia que había recibido por casi mil millones de pesos. Entonces le dije, ya, pues veamos, si la entidad financiera dice, déjame algo en garantía por ahí o que te lo pueda aprobar, omitimos el ingreso, pero sí le damos al patrimonio. Y fíjate que al final, claro, estamos hablando de montos, no sé, como 10, 15 millones de pesos de un autito, no es comparable con una casa, pero el patrimonio lo ayudó a sacar el crédito botecario. Acá, ¿cuál es más importante? ¿Es más importante uno que el otro? No, aquí lo más importante es el equilibrio. Eso es lo más importante. Entre las tres variables lo que más importa es tener equilibrado mi estado de situación con estos tres puntos. Tener un patrimonio positivo, patrimonio positivo quiere decir que mi patrimonio supera a las deudas. A eso se le llama patrimonio positivo. Cuando las deudas superan al patrimonio, o sea, no sé, tenés un patrimonio de un auto de 10 millones de pesos, el único patrimonio que tenís, pero tenés deudas por 15, ahí tenés un patrimonio de menos 5, un patrimonio negativo, independiente de tus ingresos. Entonces, aquí lo dejamos bien asentado, el equilibrio, mis ingresos, acorde con mis deudas, que no superen, ojalá, el 40% tributicario y deuda de consumo. Nos acuerdan con tener un alto consumo ah, pero yo no tengo hipotecario, pero tengo el pago del 85% de mi sueldo en un crédito de consumo, porque me desordené, porque agarré las tarjetas, no supe manejar la hora, un crédito, etcétera, etcétera. Y el patrimonio, tener un patrimonio positivo, no saco nada con absorber yo la deuda y tener, no sé, pues tres autos, pero los tres autos, uno es mío, porque el otro lo puso a nombre de mi señora y el otro lo puso a nombre de mi hija o de mi hijo. Yo absorbo la deuda, pero el patrimonio está, no. Esas son las cosas que hay que tener muchísimo ojo. Y aquí pasamos rápidamente a una segunda capa que es muy importante y me he dado cuenta y de repente uno dice, no, pero ¿cómo se fijan en eso? Y esta es la segunda capa que viene, ok, listo, yo tengo tengo mi ingreso, deuda de patrimonio absolutamente equilibrado y es más, no tengo ni deuda ni tampoco tengo patrimonio, pero tengo un sueldito que me soporta. Y aquí es donde se empieza a ver, hay otras variables que influyen en el otorgamiento de un crédito hipotecario, son la edad, a menor edad, ¿y por qué la edad influye? No es que haya una discriminación por ser más viejo, al tiro dice, ah, no, yo voy a ser más viejo, me van a discriminar, me van a discriminar por la edad, no, es por algo lógico, el tiempo del crédito va relacionado directamente con la edad, ¿por qué? Porque la edad máxima para poder solicitar un crédito son 65 años para solicitar un crédito y la edad máxima para que quede pagado ese crédito son 80 o 75 años, la mayoría son 75, algunas entidades lo dan a los 80, ¿por qué? Porque el seguro de desgravamen te protege hasta los 75 o hasta los 80 años, ¿qué quiere decir eso? que si yo pido un crédito a los 80 años y tengo 55 años, por ejemplo, no voy a poder pedir un crédito a 30 años, voy a tener que pedir un crédito a 25 años, pero si tengo 30 años, tengo 50 años, todavía va a pedir crédito, o sea, tengo una ventana de 20 antes de que empiece la cuenta regresiva, entonces por eso influye la edad, aparte, ¿cuál es el problema? cuando uno ya es más viejito te empiezan a dar estos 8 ya vienen, no es lo mismo la revisión de los 10.000 kilómetros con la revisión de los 50.000 kilómetros, la revisión de los 50.000 kilómetros es la más cara, acá también, te piden más cosas, te pueden pedir exámenes si tú dices declaración personal de salud, te pueden pedir exámenes, a este compadre a qué se dedica, esa es otra cosa, a qué se dedica la empresa, la antigüedad laboral, tu profesión, mira, el otro día me topé con un cabrón que lo tuve reunir hace poquitito, y me dice, estoy contento, me dice, estoy súper contento porque me cambié de pega, él tenía una alta, él tuvo, mira, cometió el típico error que cometen los cabros cuando están en la universidad, llegan los bancos y les pasan tarjetas de crédito cuando están terminando el último año de abogacía, de ingeniería, de doctores, esas carreras, esas carreras tradicionales que le llaman, pero que tienen un alto, son deseados en el mercado y salen ganando un sueldo bastante alto, ¿sabes, chicos? Un ingeniero puede salir ganando sobre un millón, un millón y medio de pesos en su primer trabajo, cosa que para algunos quizás no tienen esa profesión, dicen, chuta, capaz que ese es un sueldo que me va a costar llegar, bueno, estos cabros cuando salen del ingeniero civil, geólogos, etcétera, hay algunas profesiones que sí lo permiten, bueno, este cabro cometió el error, le pasaron la tarjeta de crédito más peligroso kimono con mechalleta, tal cual, pues me dijo, pues también deudé, me pasaron, salí ganando un palo y medio, feliz de la vida, cambié, me compré autito y no me compré el desde, me compré uno un poquito más, un poquito más, bueno, ¿cuánto corto? Mira, lo que hizo fue desequilibrar su estado financiero, ¿por qué? Porque adquirió mucha deuda, la deuda fue muy alta, patrimonio no cubría toda la deuda, yo voy a comprar un mejor, tenía un auto como de 10 palos, pero mi deuda era mayor a 10 millones de pesos, bueno, ¿cuánto corto? Le dije, mira, está medio complicada esta cuestión, vaya a tener que ponerte las pilitas y vaya a tener que tratar de pagar lo más posible, sí, pero tengo esta cuestión, tengo esta cuestión, estoy topado, estoy topado en el tema, ¿qué puedo hacer? Yo le dije, mira, busca, vení recién saliendo, a lo mejor cambiarte de pega puede ser una opción, ve si podés subir tu renta en la forma más fácil de subirla, cambiarte de pega y encontrar una mejor renta, oh, mi hijo, buena idea, buena idea, me dijo, y como son los cabros ahora, ¿eh? Buena idea, buena idea, muy agachado, claro, no me ha ocurrido, bueno, me dijo, porque si yo gano un palo y medio voy a tener que estar pagando, pero voy a estar metido, estaba metido en ese dilema que tenía una alta deuda y no pagarla, siete meses después, me dice, el coche pega, en serio le digo yo, y que eso es el doble, el doble, compadre, el que busca, encuentra, mira, el que busca siempre, y te lo juro, cuando tú empezás a buscar como que se empiezan a linear los atos, el universo, compadre, que te empieza a, mira, ayer tuve la reunión con este compadre, ayer no está, yo tuve la reunión con este compadre, tres palitos, tres palitos, compadre, en base a la especialidad, porque mi hijo había hecho yo, me dedicaba, estaba ganando en un puesto bien específico, entró ganando, mejor, me cambié de Concepción a Santiago, me tuve que venir para acá, para Santiago, pero duplicó, el, la empresa, y duplicó el sueldo que tenía, entonces, ¿qué voy? quizás, cuando, aquí voy con esto, quizás de repente uno dice, mira, yo me puedo, a ver, mi mejor consejo es, evalúate, y deja que te digan que no, y ojalá cuando te digan que no, te digan qué es lo que tienes que hacer, porque esta cosa va a pasar, son muchísimas las variables, mira, aquí dice edad, profesión, antigüedad, antigüedad laboral, la empresa, quizás, quizás si yo trabajo en bróker digitales, y voy a pedir un crédito para todos, tienes bróker digitales, pero si yo trabajo en la Coca-Cola, si yo trabajo en Copac, si yo trabajo en la Chile, en la Chile que es antiguo, en Latam, chiquillos, para los que no lo conocen, me van a decir, ah, te compadre, sabes cómo moverse, sabes, trabaja en una gran empresa, trabaja en una empresa sólida, que tiene mucho más, fíjate en eso, las cargas, las cargas, se refiere a las cargas, no a las cargas familiares que uno tiene, a las cargas mensuales que tú tienes, a lo mejor, no sé, porque tenés un colegio muy caro, para lo que ganás, ah, bueno, yo quiero que mi hijo estuviera en el nido de Águila, yo quiero que estuviera en el nido de Águila, y pago un millón, un millón y medio de pesos mensual, sí, pero es que tú ganás dos, pero no importa, porque yo quiero hacerlo, ah, ok, listo, ningún problema, pero no te voy a dar crédito para ti, claro, son ese tipo de cositas que se ven, hay un montón de cosas, aquí también no está la empresa, si eres dependiente o independiente, ayer lo veía con una, mira, con un abogado, me pasó también, Eduardo, mira, yo genero tanto, pero sabés que estoy, no quiero pagar tanto impuesto, viejo, si no querés pagar tanto impuesto, es como que ganaras eso, no ganás cinco, ganás uno, ¿por qué? porque eres capaz de demostrar uno, y ojo, y sobre ese uno te van a descontar la variabilidad de ese sueldo, te van a descontar un 20 o un 30%, entonces ganas mucho menos de lo que realmente generas, entonces ese es el, ese es como la, esta es una segunda capa muy invisible, muy invisible, pero que la tienen, la estudian todas las entidades financieras, muchas veces cuadramos con los números grandes, ingresos de patrimonio, y tú dices, ¿por qué me lo rechazaron? aquí puede haber algo muchacho, ¿no? una persona con un título, es mucho más sólida para una entidad financiera, no estoy diciendo socialmente, por favor, estoy hablando de cómo lo ven las entidades financieras, una persona, un ingeniero, lo que le pasó a este cabro, es mucho más fácil de una persona con un título, un ingeniero, una cosa así, que el tipo pueda ir y, y buscar pega y encontrar pegas con mejor sueldo, una persona que quizás no lo tiene, entonces por eso para el banco es mejor prestarle a una persona más sólida, que una persona que tenga estas debilidades, así que no es solamente tres variables, muchachos, entonces lo principal, y, y cómo, cómo combatir este, esta duda que se le está quizás surgiendo a todos, nosotros damos la posibilidad, Broca Digitales tiene, abierto, para el que quiera, eh, tener, hacer su propia evaluación, en el momento que quieran, en el momento que quieran, pedir una reunión con un analista, un ex ejecutivo bancario, que está capacitado para ver la primera capa y la segunda capa, así de simple, vemos la primera, vemos la, ve la primera, ve la segunda y te dice, mira, ¿sabes qué? Quizás estamos bien aquí, estamos mal acá, pero te va a decir, cambiamos esto, corremos esto de aquí para acá, hacemos una pequeña reingeniería, y de aquí quizás, si no calificas hoy día, en seis meses más puedes calificar, o, de lo contrario, tú ibas con toda la expectativa baja, y de no, si, ¿sabes qué? Yo vengo a esta reunión para cachar, si es que, pero que, yo, 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 yo sé que, que no califico, yo sé que no, 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 pues yo ya tengo un crédito botecario, a mí me van a decir que no, a lo mejor, a lo mejor, eres, ¿cómo se llama? Después de esa misma reunión, sales, con la cabeza en alto, diciendo, me rajé, me rajé, califico, y a lo mejor puedo calificar, para empezar a meterte en este, tremendo, ¿dónde lo hago Ignacio? Tú, dile a la gente, ¿dónde yo puedo conseguir, esta reunión de análisis, que me puede cambiar un poquitito, la forma, de ver la inversión inmobiliaria, y quizás me puede cambiar un poquito la vida. Estás muteado amigo mío, estás en silencio. Como pueden ver aquí en grande en pantalla, veo que el señor director también lo ha compartido en los comentarios, vamos a pasar a preguntas en algunos minutos más, brokersdigitales.com es la instrucción, es la gente que está en Instagram, dado que el enlace no es clicable, pueden solicitarlo a través de los mensajes en directo, o escribirlo, tequearlo, o seleccionarlo, copiarlo, es el que logran hacerlo, brokersdigitales.com slash instrucciones, no es tan difícil tampoco. Hay que encontrar una página que es la que estoy mostrando aquí en pantalla, básicamente tiene una fecha para inicio de la clase número 1, que es este día lunes, partan 4 días, 10 horas, aquí está, esta es la clase 1. Son 4 actividades, la de este workshop, en donde en conjunto con la inmobiliaria de la base, y nosotros, la comunidad de brokers digitales, cada uno de nosotros como microinversionistas, forma parte de esta comunidad, que Inmobiliaria de la base está escuchando, ha decidido unirse a nosotros, y crear en conjunto una oportunidad de inversión, que sea irresistible. Yo los invito a que vayan a conocer la inmobiliaria, que se metan a la página web de la inmobiliaria, que conozcan los proyectos, porque uno de esos, y nos van a ver a decir aquí, me gustó esto, me gustó lo otro, si quieren ir a las salas de venta, vayan a las salas de venta, no hay ningún problema, váyanse a la inmobiliaria, está en Providencia, si es que quieren, no hay ningún problema, conozcan la inmobiliaria, será esa la inmobiliaria con la que estamos preparando, en la oportunidad de inversión de la próxima semana. Son especialistas en renta residencial, en construir edificios para vivir, de hecho una de las filosofías de la inmobiliaria es, yo como director de la inmobiliaria, solamente apruebo proyectos en los que yo estaría dispuesto a vivir con mi familia, o si no es con mi familia, a lo menos yo viviría ahí tranquilo, sin problema, porque tienen los estándares de calidad de vida, que mínimamente se necesitan para poder vivir bien. Y hemos creado este workshop, que se llama Ruta de los Desafíos de la Inversión Inmobiliaria, porque es una ruta, yo tengo un destino al cual llegar, le llamamos Roma, llegar allí, sea lo que sea que allí significa para ti, puede ser comprar la casa propia, pero sin quedarte endeudado por 30 años, utilizar el vehículo de la inversión inmobiliaria, comprarte un departamentito chico, dos departamentos, tres departamentitos, en cuestión de 8, 10, 12 años, poder construir un patrimonio que te permita liquidar el total de tu portfolio, o una parte de él, y comprarte tu casa propia, pero no con el 80% de pie, perdón, no con un 80% de financiamiento, sino que con un 80% de pie, o 60% de pie, es decir, que pida un financiamiento pero chiquitito, que no representa el 25% de tu renta, representa el 3%, el 5% de tu renta, entonces, no estorba, lo sacas a 10 años, no te estorba para nada, tienes prácticamente pagada la casa. Con esto dicho, hay gente que quiere asegurar su futuro, triplicar su pensión, adelantar su pensión, hay tantas cosas que tú puedes utilizar el vehículo de la inversión inmobiliaria para, sea lo que sea que tú quieres utilizarlo, yo les aseguro que un departamento no lo quieren para abrazarlo, ¿sabes? No te vayas al departamento, te vas a ir a hacer el chichito, con el departamento, ¿sabes? A lo mejor te vas a sentir orgulloso, está bien, pero no es que tú quieras el departamento para tenerlo de bonito ahí decorado, ¿sabes? Lo querís para arrendarlo, para que generas renta, activos, patrimonio, para que ese patrimonio lo necesitas para algo más profundo que simplemente el departamento. Bueno, creo que la idea se entendió. Ahora, ¿por qué la palabra ruta? Porque no es un camino niña recta, porque esto va y para allá, va y para acá, va y para allá, va y para acá, vaya ajustando. Por eso que son varias actividades, no es una única actividad. Y desafío, porque es desafiante, será una semana súper intensa, pero con cuatro clases, con cuatro actividades base, tres actividades de clases intensivas, partiendo el lunes, tendremos como mínimo dos actividades adicionales, más decisiones de preguntas, más que estos lives que vienen a complementar lo que va a pasar la semana que viene. Estos lives son re entretenidos, como conversacionales, como tomarse un café, los miráis de tu auto, en la casa tomando desayuno, los miráis de cualquier lado, entretenidos. Los podíais escuchar en podcast después, entretenidos. Las clases no. Las clases como ir a la universidad, como ir al colegio. Sentáis, tomáis, miráis notas y la información pasa pum, 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 mucho más rápido de lo que tú te imaginas. Nosotros con Eduardo lo hacemos lúdico, nos reímos, tiramos chaya, contamos historias. Pero detrás de que hay historias hay contenido profundo, relevante. Entonces presten mucha atención. Y por cierto, lo que decía Eduardo, repitiéndolo más de una vez, todas estas actividades se van a notificar a los grupos nuevos de WhatsApp. A los viejos no. Métete a los grupos nuevos. Dos, ajénate a una reunión de análisis. Son analistas financieros, no son vendedores. Y por lo tanto, ellos van a intentar analizarte financieramente primero. Luego estrategia y eventualmente, si quieres tener acceso o ver el marketplace con todos los proyectos que tenemos, no solamente los desde la base, lo puedes hacer. No hay ningún problema. Pero primero, la parte financiera. Y dependiendo de eso, el proyecto que te conviene. De igual manera, puedes siempre participar de las actividades porque no es una reunión individual conmigo. Con los analistas les pagamos un sueldo fijo para que no tengan incentivos perversos a intentar venderte nada. Y literalmente que los sacamos de los barcos para que te ayuden a ti. No probé bien, chalo. No probé bien, chalo. Con eso dicho, vamos a preguntas. 9.04 minutos. Por cierto, siempre puedes compartir esto con tus seres queridos si te parece interesante. Conocernos un poquito más. Ver de dónde ganamos plata nosotros porque no somos obra de caridad. De dónde sale la plata. Quién nos financia. Quién nos paga. Ahí se explica en esa sección. Y por supuesto, historias de personas que han pasado por este proceso a algunos les ha ido bien, a otros más o menos y a otros mal. Como todo en la vida. Los que son profesionales y son médicos, ingenieros y cualquier profesión saben que sus carreras partieron y algunos terminaron y otros no. A algunos les fue bien como profesional y a otros no. ¿Ok? Como todo en la vida. Lo importante es aprender. Contestemos algunas preguntitas, pues. Contestemos algunas preguntitas. Yona Campiña nos preguntaba en un principio y la contestamos un poquitito a la pasada. Así que la vamos a dar un poquito más de profundidad. Hola, buen día. En mi opinión creo que sí es importante. Sobre todo si no llegas a cumplir el 25% de tu liquidación para el pago del dividendo para efecto del crédito hipotecario. Jonathan nos decía nosotros decíamos no es lo más importante para él sí era lo más importante. Pero Jonathan después de toda esta clase que hemos dado yo comparto contigo es importante. Tengo que llegar al 25% máximo de endeudamiento y cubrirlo quizás con mi con mi sueldo o a lo mejor aquí Jonathan hay otra hay otra ayudita puedes complementar renta con alguien que te ayude a llegar a ese 25% en caso que no lo hagas. A eso es a lo que yo me refería cuando a mí me dicen oye para esta propiedad tengo que ganar un millón y medio pero resulta que yo gano un millón doscientos. Bueno búscate otra persona que gane un millón y medio puede ser tu señora puede ser tu esposo puede ser tu papá puede ser tu mamá una persona directa los bancos tienen esa figura que se llama complementar renta la complementación de renta te puede ayudar a lo mejor buscar un aval que te avale exclusivamente también o solamente en la deuda también es otra posibilidad ahora quien te va a avalar y no te va no va a estar metido en la propiedad también es más difícil pero en el fondo me refiero a que con un eso es lo que eso es lo que a mí no me gusta no está escrito en piedra el sueldo que tienes que tener para poder invertir en un departamento más importante es la estrategia que tengas detrás que sepas cómo enfrentarte a un banco que tenga la capacidad de seducirlo con las herramientas que él tiene para poder decirle para poder prácticamente obligarlo a que no te pueda decir que no ese es el objetivo principal si yo conozco cómo piensa un banco voy a ser muy capaz de quizás poder decirle mira ¿sabes qué? bueno tú das tú me apoyas con esto mira voy aquí voy allá esto es una 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 fortaleza mía y le muestras toda tu fortaleza en el fondo si vas a poder lograr llegar porque eso es lo que hacemos principalmente el banco no pide datos no pide documentos y nosotros se lo demostramos ese es el objetivo para él y no solamente un banco como todas áreas cooperativas cajas de compensación cualquier entidad que hoy en día sí pueda otorgar un crédito hipotecario cualquier crédito consumo te paga pero te piden menos cosas para el crédito hipotecario te piden más porque una deuda a mayor plazo deuda corto cuatro o cinco años que pueda durar un crédito de consumo no es que sea más relajado pero te piden menos cosas que obviamente a fijarme a treinta años y te presto una deuda y logro y quieras endeudarte conmigo María José va ok mira la María José está todos los días acá no sé por qué va a pedir una reunión de análisis y va a decir estoy dentro de chiquillos cabros y si no estoy dentro para un departamento de entrega inmediata estoy para un para un departamento de entrega futura precisamente nos pregunta de eso dice si el proyecto se entrega en dos años más una se puede preparar en ese tiempo prepagando la tarjeta de crédito y créditos de consumo correcto María José una de las estrategias que nosotros damos en el workshop precisamente hablamos de esto hablamos de cómo ir preparándose para porque todas las personas pueden comprar un departamento hoy no no todos pueden hoy hay una súper buena oferta de cheque inmediata perfecto ocupémosla pero hay algunos que me van a decir pucha gordo yo no puedo tranquilidad no te preocupes a lo mejor tú necesitas tiempo no necesitas más ingresos no necesitas quizás mayor patrimonio a lo mejor necesitas bajar tu deuda está un poquito desequilibrado tiene las condiciones hay una variable importante en la cual me está molestando puede ser la deuda de las tarjetas de crédito de un crédito de un crédito de un crédito consumo y qué va a pasar con eso oye es que yo lo pedía 48 meses bueno esforcemos no bajémoslo prepaguemos y acortemos bajemos mira más importante que la cantidad de tiempo es bajar el monto del pago mensual lo conversaba está endeudado mira pedí un que me dijo me desordené 48 meses 800 lucas ganaba casi 4 palos pero igual estaba pegando muy fuerte las 800 lucas entonces yo le dije puedes puedes bajarlo sí y no y más encima mi compadre le he hecho en el departamento en 6 meses más aliento hay cachado los doctores aléjense terapia de shock pum así la tuvimos que hacer entonces en el fondo le dije mira vas a tener que boletear todo lo que tienes que boletear y vas a tener que destinar todos los esfuerzos posibles a bajar ese a bajar ese monto es más lo que puedas le fue para ir plata al hermano yo le dije ¿y con qué le voy a pagar? no sé con qué le voy a pagar viejo si no te dan el crédito botecario no voy a poder recuperar el IVA el IVA rapito tripas corazón a pagarle al hermano esa deuda va a tener que ser así porque de otra forma no te van a dar el crédito botecario bajar la deuda al máximo ¿cierto? bajar el monto total de la deuda al máximo 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 y luego repartar la deuda y la volví a tirar a 40 y 60 meses y con eso te baja la cuota y pum recuperar tu capacidad financiamiento por tal como decía Jonathan es el 25% y si es que tienes una cuota es la cuota con cuota es el poco efectivo no es el total de la deuda claro ¿cuál era el problema? que tenía claro nosotros hicimos 40 25 de hipotecario 15 de consumo este compadre tenía 32% de consumo entonces tenía un 8% de su sueldo destinado para hipotecario no se le ganaba en alguna parte pero dije pero dijimos entre los dos compadre este departamento lo sacamos a como del lugar y a como del lugar le aspegaron abogado boletea compadre dale duro duro boletea todo lo que podáis boletear todo lo que tengáis mérelo adentro nomás es más su señora también era ah pucha y si viejo que te preste boleta un rato boletea le pegas de ella y déjala con un sueldo me dijo no está justo por natal me dijo ahí sigue trabajando no hay ningún problema siguen generando estos chicos bueno boleteala una parte y después después la apoyáis tú cuando ya tengáis crédito apotecario para que ella salga otro crédito apotecario entonces empezamos a mirar de todos lados de donde podíamos bajar la deuda de consumo y poder calificar para un banco si ese es el tema tenemos que cuadrar María José este cabro está haciendo lo mismo si tú no calificas hoy día lo importante es firmar una promesa complementa hoy día buscar alguna entidad financiera o buscar algún broker que te permita quizás tienes muy alto mira cuando tienes muy alto tú te vas a sacar una prueba de aprobación bancaria y te vas a decir que no, 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 no rechazado con la pura prueba de aprobación y algunas inmobiliarias te piden eso te piden prueba de aprobación y si tú no estás y en la prueba de aprobación y te vas a ir rechazado no vas a poder firmar una promesa de compraventa mírate el workshop de la próxima semana ingresa a la a la a la a la oportunidad que vamos a dar y te vas a dar cuenta que en Brokers Digitales como tenemos un equipo de analistas muchas veces negociamos con la inmobiliaria y decirle mira, ¿sabes qué? no me di crédito no, quizás no para una entrega futura no me pida y para aprobación bancaria hoy día ¿qué te parece que un analista revisa a toda la gente? ah, ¿qué? vale le he tomado un check y eso hacemos entonces te permite firmar la promesa de compraventa y durante el proceso de construcción del departamento empiezas a pagar las clases te empezáis a vestir de novia empezáis a hacer dieta empezáis a pagar las tarjetas de crédito ojo págalas y no te endeudas de nuevo los créditos de consumo igual empezamos a meter fuerza al pago del pie y a bajar la deuda lo antes posible entonces ahí hay varias formas de que se puede hacer mi estimada y querida María José Bagoque Osvaldo Millar nos dice hola realicé la reunión de análisis pero no califiqué me ofrecieron las mutuarias pero la persona que me iba a asesorar nunca me contactó Osvaldo punto uno perfecto me encanta que hayas hecho la reunión de análisis y que bueno mira cáchate la actitud buena que tú tenés no califiqué pero sé lo que tengo que hacer para calificar lo más probable que te hayan dicho oye andate a una mutuaria porque tienes un crédito hipotecario el cual te está pegando muy fuerte para tu renta cámbialo a una mutuaria desaparece el sistema y vuelves a recuperar tu capacidad crediticia hipotecaria y el tema es que nosotros acá en Blokes Digitales todos nuestros partners somos nosotros los que tenemos que ir a buscar nosotros no llamamos a nadie entonces a lo mejor te faltó la reunión no sé si no se hizo en el momento a lo mejor no sabes dónde buscarla para realizarla y tener esa reunión con nuestro partner Saeta que es el tema de la de la ¿cómo se llama? el tema de la el tema de las mutuarias ¿no? vi que te pusieron ahí escribe no servicio al cliente personalmente yo en toda mi cuando hago las reuniones en la misma reunión les digo porque no lo hago si lo dejo pasar pasa esto yo en la misma reunión pero no se llama a nadie lo que se hace es que tú agendas una reunión con el equipo en este caso un equipo de Saeta entonces no es que no es que le vamos a decir a Saeta que te llame claro pero ahí te va a mandar el link para que puedas agendarse ahí de alguna forma te vamos a hacer o sea es que lo más fácil quizás genera otras reuniones con el analista en el analista in situ que te haga la reunión porque eso es lo que pero llaman nuevamente el email en Tocas ahí dijo que lo mandó ah perfecto ningún problema ahí te vamos a contactar acá en la comunidad chiquillos para que entiendan nosotros uno tiene que hacer porque en el fondo si te llamábamos para decir oiga usted quiere una reunión ¿cuándo puede tenerla? uno toma y dice oye quiero la reunión hoy día quiero la reunión mañana quiero la reunión lo antes posible para poder para poder ¿cómo se llama? arreglar mi situación financiera aquí dice hay otra Marcelo Alvarado nos dice he escuchado que se recibe que se recibe usar dos tarjetas de crédito una para gastos pequeños y otra para gastos elevados ¿es factible eso? a ver mira tarjetas de crédito sí he escuchado que dos tarjetas una para gastos pequeños y otra para gastos elevados no sé si nos está preguntando ¿cómo llevar tus finanzas personales? efectivamente si tú quieres llevar un mejor orden de tus finanzas personales es recomendable que tengas separado una tarjeta para para tu día para tu día a día entonces es una tarjeta que tú la usas y al final de mes la pagas la usas y antes de que termine la facturación dos o tres días antes de la facturación la pagas entonces con eso compras las cosas del supermercado los cachivaches por allá y por acá los hubres y todas esas tonteras tienes que hacer tus gastos mensuales y tienes un presupuesto definido para eso y vas a ver y tienes otra tarjeta que es para los gastos grandes como por ejemplo el colegio de los niños entonces tú en el colegio de los niños vas a poner la tarjeta de crédito y esa es la que tienes todos los meses la cota mensual o si tienes un auto ahí también misma cosa usas esa tarjeta y esa es la que te define la cuota mensual de aquel 15% del cual estamos hablando distinto a la otra tarjeta que es tu gasto mensual que no es lo mismo que tu capacidad de pago mensual el pago mensual está en el 15% los otros gastos están en el otro 60% que el banco no te toca lo considera como tus necesidades básicas para cumplir con tus necesidades de transporte comida alimentación diversión etcétera con esa tarjeta pagar el restaurante de la esquina el carrete no sé la ventina y la otra los gastos mensuales entonces ¿cómo esto afecta o lo puedes utilizar para la inversión inmobiliaria? sería la segunda arista de esta misma pregunta bueno efectivamente hoy en día hay inmobiliarias que te ofrecen pagar el pie en muchas cuotas hablo de 12, 24, 36, 48 60 cuotas ya les adelanto que el lanzamiento de la próxima semana va más tiradito a las 48, 60 cuotas que a las 12, 24 es decir va mucha cuota eso hace que la cuota quede bien bajita entonces el que necesita cuota baja la va a tener y el que no necesita cuota baja y tiene ahorro lo va a poder aprovechar con descuento o sea el que no tiene ahorro cuota baja el que tiene ahorro después porque los dos ganan por ahí va la cosa y claro tú puedes utilizar efectivamente el pago de la tarjeta de crédito en 18 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito o también hay un sistema que te van cargando en la tarjeta de crédito todos los meses sin tener que necesariamente debitar y usar todo el cupo de la tarjeta de crédito este último punto me lleva a quizás otro ángulo de tu pregunta no me quedó 100% clara espero responderla con todas estas líneas de pensamiento que estoy tratando de compartir y es que suponiendo que te pidan 5 millones de pesos que te quedaron faltando con fecha posterior a la fecha de entrega al departamento porque si te doy 60 cuotas es probable que te queden un porcentaje elevado digamos 5 millones de pesos que te falten por pagar entonces en una tarjeta de crédito que tienes cupo de 2 millones no te alcanza aunque tenga aunque le pongas la cantidad de cuotas no tenés 5 tenés 3 no más 2 entonces ahí es donde tú puedes usar 2 o 3 tarjetas de crédito cada una con un cupo de 2 millones 3 millones 2 millones y ahí juntan los 5 millones que te faltan otra opción es negociar con la inmobiliaria dejarle un documento en garantía cheque o pare y dice perfecto transaccionemos los 3 millones de pesos o los 2 millones de pesos que tenían cubra tarjeta de crédito en la cantidad de cuotas que es necesaria luego la otra mitad en las siguientes cuotas necesarias más o menos esas son las alternativas que el mercado hoy día está ofreciendo para el uso de la tarjeta de crédito para pagar el tiempo sí oye la cota nos dice ¿qué información piden para la reunión financiera para llegar preparada? no solo mira no hay ningún requisito de información que digamos sabes que mira tienes que llegar con esto para pero si puedes reflejar un poquito tenerlo tener claramente una liquidación de sueldo saber tus deudas te metí a la página por ejemplo tú me dijiste oye tengo deuda en la tarjeta y tengo un crédito de consumo bueno especificemos mira tengo una deuda en consumo en la cual pago trescientos mil pesos y esto voy en la cuota cinco de veinte también tengo una tarjeta de crédito la cual tengo aprobado quince millones de pesos y tengo gastado cinco millones de pesos ¿verdad? eso es esa información que va a ayudar muchísimo a tu reunión no es obligatorio llevarla no es obligatorio que la tenga impresa ni ninguna cosa que la sepas sea específica no hay ningún problema distinto es cuando nos presentamos una reunión de análisis para calificar un departamento ahí sí ha estado situación etcétera etcétera y todos los respaldos son obligatorios para firmar una promesa compra-venta cuota así que pídelas mira la verdad que como son gratis las reuniones puedes pedir la cantidad que tú quieras si tienes dudas por favor pídelas y en una de esas aparezco yo chiquillos pero les pido por favor que no me dejen pagando porque me preparo para la reunión y nos llegan así que eso es tomamos la reunión y llegamos oye Eduardo si tú quieres yo les puedo mostrar cómo es que se hace dale por favor sí dale comparte a ver apreta el botón de compartir aquí mira tú llegas llegas hasta acá después de una serie de preguntas por whatsapp una serie de de preguntas que nos ayudan a llevarte al a la a la página no es cierto para agendar correcta para que te reúnas con la persona correcta y llegas de acá entonces primero elige la hora después llena tu información perfil financiero y subir documentos eventualmente si así quise entonces yo voy a tomar una reunión para hoy día 22 a las 3.50 de la tarde no voy a tomar la última hora a las 6.25 programar el sistema yo como ya estoy acá el sistema ya sabe mis datos porque yo ya lo he hecho antes si no a ti te va a pedir que coloques tu email tu nombre y tu teléfono aquí me dice que la reunión fue firmada con un tal Jorge Larruco que dicho sea paso es el jefe de los analistas luego me pregunta mis datos personales nombre apellido root fecha de nacimiento masculino femenino otros extranjero residente divorciado tiene situación de renta dependiente ubicación etcétera ah está todo bien siguiente bien ah no espérate ups verificé el dato nombre completo ignacio 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 el dato obligatorio ya siguiente ya aquí me dice que ya tengo la reunión confirmada para tal día tal hora si la subieses cancelar o volver a programar tengo este botoncito que está aquí y puedo complementar más información por cierto tengo una persona de contacto que aparece acá abajo con quien me puedo comunicar para aquí la Sofía y tengo el WhatsApp de la Sofía con quien me puedo apoyar para cualquier duda que tenga previa a la reunión durante la reunión o posterior a la reunión luego en la sección de perfil financiero yo ingreso mis datos de ingreso de deuda de patrimonio que son las tres cosas que estamos conversando acá guardas tus datos yo tengo información simulada aquí de la demo y finalmente si quieres cargar tus documentos en base a lo que respondiste antes si eres divorciado si es que eres dependiente o independiente dependiendo de lo que respondiste antes te pilla los documentos que tienes que cargar acá si lo haces en la reunión de análisis al analista financiero se te hace mucho más fácil evaluarte porque cinco minutos antes revisó todo y dije ya te dedica mucho más tiempo a la estrategia ¿me explico? bueno espero que se haya entendido no es más complicado que eso es que mejor se preparan más más tiempo tiene de o más fácil se hace aprovechar las oportunidades de inversión vaya mejor preparado ese es el objetivo así que ya sabes Cote llena todo eso sepa a ver también si no sabes todos los datos no te preocupes no pasa nada se pueden averiguar en la reunión lo importante aquí es tener la reunión y saber cómo llegar al workshop saber cuál es tu situación para ver si puedes invertir hoy día mañana pasado es una tremenda 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 ventaja porque sabes a lo que vas yo quiero un cheque inmediato perfecto aprovecho la cheque inmediata hoy día está bastante buena pucha no puedo a lo mejor necesito una pronta en cheque buscamos un departamento de pronta en cheque oye no yo estoy complicado necesito mucho más bueno dale buscamos lo que hay Melisa nos pregunta oye disculpen ¿qué es una mutuaria? Melisa la respuesta corta es una mutuaria es una actividad financiera que se dedica solamente a los créditos hipotecarios a diferencia de los bancos que tienen una serie de productos financieros las mutuarias solamente dan créditos hipotecarios la gran gracia ventaja que tiene una mutuaria es que no reporta sistema financiero son supervisadas por supuesto por la CMF la Comisión de Mercado Financiero de Chile y generalmente no todas generalmente están asociadas a compañías de seguro entonces por ejemplo Metler tiene una mutuaria de Metler viste que una compañía de seguro tiene mucha plata entonces uno sabe que a dónde la meta esta plata y necesitan un producto que sea seguro estable y los hipotecarios están en esa categoría porque tienen el respaldo de la propiedad más una tasa de interés bajita pero segura el banco en cambio le interesa poco los créditos botecarios los utiliza como gancho para poder ganarte como cliente para otros productos financieros que son más rentables las tarjetas de crédito líneas de crédito y otros productos financieros que el banco tiene en cambio el crédito botecario la interés más bajita es la del crédito botecario es la menos atractiva para el banco esa es la diferencia vamos señoras y señores ha sido un agrado compartir con ustedes no se pierdan la oportunidad de generar una reunión de análisis como lo hemos visto hoy día en brokerdigitales.com instrucciones y aparte de van a poder ingresar a la comunidad tener clara la fecha del próximo lanzamiento tener clara la fecha del próximo workshop que te digo parte del próximo lunes y también van a poder ver testimonios de personas que ya pasaron con esto como sabes enganchar con uno pero si yo hago lo mismo que él yo también vengo saliendo de la universidad y este compadre ya tiene yo no que hizo él que yo no he hecho y no es que no pueda que no he hecho te digo al tiro un secreto un workshop ya he visto quizás uno o más de un workshop ya tiene clarito para dónde ir con eso nos estamos despidiendo mira aquí un último comentario la rapidita nos dice Daniela gracias por la información tengo pendiente equilibrar mi situación financiera también que esté pendiente hazlo con el consejo de un experto genérate una reunión de análisis y que él te diga cuál es la mejor forma de hacerlo no cuesta nada son 30 minutos con eso dicho nos vemos mañana a las 8.18 en nuestro programa más de inversión digital 8.18 chau chau último antes del workshop atentos chau chau